Con temor y creo que pasas a ser mejor de lo que eras Porque dicen pobre, mira vos, que buen pibe que eras Que chico bueno, todo lo que eras Esto antes eras una cagada, todo Pero no, ahí pasas a ser bueno Entonces ahí pasas a ser el idolatrado O sea, que si soy ahora esto, imagínate que me muera Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor, ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando completas la adicción que nos consume Arritmo a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Si, me extrañarás Si, me extrañarás Si, guardateando Me extrañarás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extrañar esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto Me extrañarás amor Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Eso A ver, a ver como parteteamos en la capital, loco Si en algún momento cualquier persona ha tenido tiempo de pensar en la muerte Hoy puedo quedarme tranquilo porque no me muero más En cada canción, en la gente, en la cabeza de ellos, en todo Porque hoy, hoy este, hoy está vivo siempre Por eso Gracias por ver el video